México, una de las figuras más queridas del programa hoy es sin duda Natalia Tellez, a quien el público reconoce por su belleza y también por su simpatía frente a las cámaras. Hace unos días, la conductora compartió una peculiar foto en su cuenta de Instagram y de inmediato obtuvo cientos de respuestas. En la imagen aparece, aparentemente, tomándose un momento de descanso durante la transmisión del programa matutino, y pareciera ser que se quedó dormida. Incluso, acompañó la publicación con una frase bastante divertida del momento captado, cuando tienes el cinismo de dormirte en la mesa de espectáculos, escribió la también actriz y columnista. Aquí la foto que compartió con sus seguidores, por supuesto, la respuesta de sus fans no se hizo esperar, pues logró más de 26.000 me gusta. Y los comentarios fueron muy variados. Hubo algunos que la halagaron, te amo Natalia, y en verdad estaban inspirados, hermosa mujer, la más hermosa que he visto, otros que se divirtieron con la publicación, así de bueno ha de ver estado el chisme, que te dio sueño Nati. Y, algunos más, aprovecharon la ocasión para hablar de manera negativa sobre su aspecto físico, no se te ve nada de bien ese corte de cabello déjatelo crecer, y alguien que definitivamente no querías ser agradable, no eres bonita, con lo caganarte deberías hacer unas cirugías, y aparte tu voz n te ayuda, como estás vestida menos. En esta nota, durmiendo descanso Natalia Tellez programa hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!